Durante cuatro sábados en el horario de 8 a 12 del día, se deita el taller en el que se enseña el software contable con todas sus herramientas y que es muy utilizado por los diferentes comercios o entidades bancarias. Estamos viendo el ingreso de información, el inventario inicial, clientes, proveedores, ingreso de facturas de compras, de ventas, estados financieros, libros a cierre de los asientos contables y los anexos transaccionales se verán en todo este curso. Es decir, todo el proceso contable en un software que es súper utilizado en nuestra ciudad. En la ciudad es muy utilizado el programa y por ello la demanda existente obligó a abrir cursos los fines de semana. Las participantes se sienten satisfechas con lo aprendido. Son unos cursos muy prácticos, muy acordes a la actualidad porque al menos en este programa es todo lo que se utiliza en las empresas. Y sí, es muy entendible y aunque es la primera vez que yo vengo aquí, está muy bueno el programa. A la coordinadora, al menos yo lo entiendo. Es bueno, muy práctico. Muy interesante porque a través de este podemos aprender nuevos conocimientos y nos sirve para nuestro vivir diario también. Y es muy accesible, es de bajo costo. Los cursos que dicta la Bolsa Global son económicos y 100% prácticos, por lo que se invita a la colectividad a estar atentos a las convocatorias que realiza la municipalidad a través de esta dependencia.